Pero bueno, pero nena, tía, me está insistiendo, me está insistiendo. ¿Por qué te quiero? ¿Cómo? Porque te quiero, eso sí. ¿Por qué te quiero? De palpar, de sentir. Nos romperían el cerebro en mil pedazos, cogerían nuestros pensamientos, los estrujerían. Y los tirarían a la basura, nos emergirían en el silencio, nos arriconarían para siempre, nos relegarían a la oscuridad, nos reducirían a muertos con un halo de vida. Sí, no cabe duda, nos enterrarían con gusto en sus cárceles. A lo que quieras, a lo que quieras, yo insumisión, insumisión. Y a lo que quieras, a lo que quieras, yo insumisión. Oye, mira, habla y grita. A lo que quieras, a lo que quieras, a lo que quieras, canta, salta, baila, brinca, a lo que quieras, yo insumisión. ¿Qué estás haciendo? También lo puedes abrir. ¿Cómo pilló la segunda y la primera? Me tiene y tiene un olorillo. Al botoncito, al botoncito. bueno, el original de estos textos aún se mantiene es una Olivetti 36 que era posible en ese momento meter en la cárcel de Sangonera y mantener el módulo de tercer grado sirvió para muchas otras cosas al margen de para escribir estas cosas un aceite con el agua helada y esta crema que no hay manera de restregarse me ducho con asco sin saber dónde poner los pies mirando de reojo a todos los rincones y escuchando entre el herillo de agua intentando adivisar cualquier pisada rápido, frío antes del recuerdo para burlarle algunos minutos a la rutina y burlarme a costa del sueño del toque de cara y las cosas que se hacen en la cárcel que sigue siendo un sitio donde uno intenta permanecer humano y tiene sus deseos y demás decido por fin masturbarme pero no me atrevo a pensar en ti y no sé qué temo más si el recuerdo o el deseo insubisión 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 mira, habla y grita insubisión y haz lo que quieras canta, solta, baila, brinca haz lo que quieras yo insubisión ya te vivas o te mueras insubisión 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 emotions insubisión insubisión cumple tu n Tasker haz lo que quieras haz lo que quieras yo insubisión soy un criminal soy un delincuente pidy la ley Y no la gente, soy un delincuente.